Buenas, miembro y miembra. Cuidarse, cuando hemos venido a echarle de comer, como todos los días, a la menina, dos pollitos habían muerto, estaban muertos. Entonces le vamos a dar una pimienta. ¿Veis? Una pimienta y se la vamos a dar a capollitos. No es el motivo de estar con la madre y no es el motivo de por qué se han muerto. Pero para que esto no se muera, le vamos a dar una pimienta. ¿Vale? Este es del cuejo pelado. ¿Vale? Porque es mestizo. Hay un gallo con el cuejo pelado. ¿Vale? Ahí va el bicharrayo. Esto lo hacía la ante la abuela. Vamos a ver. La pimienta y adentro. Y va el tío ya con sus calorías metida. Y esta caja con las ruedas para arriba. Y se la metemos a la menina. La menina está ahí. ¿Vale? Ahora os voy a mostrar una cosa que vamos a sembrar. ¿Vale? Vamos a preparar para sembrarlo. ¿Vale? Y los quiero mostrar. ¿Vale? En diciembre o por ahí, vi un amigo y coincidió que me dio un... una planta, ¿vale? Espoja. Espojas vegetales. ¿Vale? Y aquí tengo la semilla. Voy a ir por ella y os la voy a mostrar. Fíjense. Aquí tiene estas las semillas. ¿Vale? La espoja que me dio, le saqué unas cuantas semillas. Os la voy a mostrar. Fíjense. Esto es una cerefilla que me dio mi amigo Pedro ayer para que la plante también. ¿Vale? Y le vamos a sacar las semillas a esta y la vamos a plantar también hoy. ¿Vale? Ahí está la semilla. Una cerefilla. La vamos a plantar hoy. Pero esta, la espoja, que es lo que nos vamos a... Esto me dio una espoja y nos encantó. ¿Vale? Nosotros nunca hemos usado espoja en mi casa. ¿Vale? Y entonces, ya que la administración no mira por el medio ambiente, vamos a mirar nosotros dentro de lo posible. ¿Vale? Entonces, esta semilla la vamos a meter ahora seis horas en agua. ¿Vale? Y después la vamos a poner en un paño mojado. ¿Vale? En una servilleta de papel mojado la vamos a meter. Y cuando germinen, la plantamos en la tierra. ¿Vale? Esto se siembra a principio de primavera. Es como un pepino. Se puede comer como un pepino. Se aprovecha todo. Esto es como el cerdo. El cerdo nuestro. Se aprovecha todo. Pues esto es lo mismo. Se puede comer en pepino. La hoja. Como si fuese calabacín. Y después las pojas. Las pojas cuando le echas el detergente. Que le echen la babajilla. Dura mucho tiempo. ¿Vale? Y no vea sintético. En nuestro medio ambiente. ¿Vale? Las pojas. Vegetales. Son una maravilla. ¿Vale? Con una mitad de detergente que le echemos. Aguanta mucho. ¿Vale? Ya que. Que nuestra administración. Como he dicho. No mira por. Por nuestro medio ambiente. Ayer fui a llevar a Jorge al furbo. Sobre. Muy trempano era. Y iba toda la carretera delante. En zona del parque natural. Un camión. Echando fitosanitario. ¿Vale? En plena floración. Y de día. Como es lógico. ¿Vale? En plena floración. Primavera. Ahora os lo voy a mostrar. Porque. Le di a Jorge grabado. Una milla. Y le vamos a pegar. Al vidrio este. El caso de fragmento que grabó el Jorge. ¿Vale? Y entonces. Ya que ellos no miran. Por. Por. Por el medio ambiente. Vamos a tratar nosotros de mirar. Dentro de lo posible. ¿Vale? Porque la administración está. Es increíble. ¿Vale? Porque. Con. Tres millones de. De. Parados que tenemos. Dos millones. Setecientos mil. Y pico. Eh. Podría coer a algunas personas. De esos parados. Darles un sueldo digno. Y asegurarlo. Y probablemente. No nos salga más barato. No. Más caro. Que lo que le da. A la administración. A la empresa privada esa. Que le. Le. Por echar el líquido. ¿Vale? Y si es mucho mejor. Para nuestro medio ambiente. Y para nosotros. Para nuestra salud. Y para todo. ¿Vale? Para nuestra abeja. Y todo. Pero en fin. Ellos hacen las cosas así. ¿Vale? Y no. Se puede decir. Pero. No. 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 No ponen remedio. ¿Vale? En plena floración. En pleno luz del día. Un camión. Es rociando. Por todos los arcenes. De las carreteras. Rociando. Es fitosanitario. Veneno. A nuestras flores. ¿Vale? Donde comen nuestros. Bichos silvestres. Nuestras abejas. Nuestros insectos. ¿Vale? Eso los extermina. A todos. Y. Y no puede decir nada. Porque. Te putean. ¿Vale? Vamos a seguir echándole comer al ganado a este. Y entonces. Dentro de lo posible. Lo que nosotros podamos ayudar al medio ambiente. Hay que ayudarlo. No nos podemos hacer ecologistas extremos. ¿Vale? Pero. Algo de ecologismo. Hay que hacer. ¿Vale? Porque esto no tiene. Esto no tiene. No tiene freno. ¿Vale? Ya lo he visto allí. Y allí está. El que ya le hemos echado el verde. A Eusebio. Eusebio ya comió verde. ¿Vale? Venga señores. Un saludo. A ser felices. Y a currar que la última camisa no tiene bolsillo. Vamos a. A plantar. A charlarla. La semilla que os he dicho. Y a los otros. Lo vamos a echar en un plantero. ¿Vale? Los. Las pimientas. Las cerecillas. Venga. A currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Vámonos. Y ahora señores. En plena floración. ¿Vale? Ahí tenéis. Vámonos. Bueno. Como. Os he mostrado en el video anterior. ¿Vale? Ahí. Ahí. Habéis visto. Un cachito de camión. Aplicando fitosanitario. ¿Vale? Ese camión venía de. De. Plena Sierra de la Nieve. Y ya me consta que la administración. Eh. La asociación de apicultores de. De. Málaga. La. 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 Expresado su descontento. Con que apliquen fitosanitario. En plena primavera. ¿Vale? Con la. Toda la floración que hay ahora mismo. ¿Vale? A 4 de. De marzo que estamos. Y. 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 Y una pena. Pero. Es lo. Es lo que tenemos. ¿Vale? Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. En las administraciones. ¿Vale? En. En la zona. En las. En el parque natural. En el parque natural. En el parque natural. En el parque natural. Echándole. En el parque natural. A nuestros arsenes. En. 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 matar la hierba. Entonces, que menos que lo vea quien lo pueda ver, ¿vale? Que nos están matando poco a poco. Venga, señores, lo he dicho hace un momento, a ser felices. Vámonos.